¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Entes de controles realizaron audiencia pública en el municipio de Arauca por la mala prestación del servicio de aseo, el gran ausente fue el gerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Se cumplió la audiencia pública del comité de moralización conformado por parte de la comunidad y donde fue citado por el procurador regional de Arauca sobre la prestación del servicio de aseo por parte de la empresa de aseo EMAR. Para ir entrando de una vez en materia, para no irnos con discursos y dilatar esta audiencia pública, pues quiero contestar que el objetivo de la comisión federal de moralización el día de hoy es que se concluya, que se estudie la viabilidad, la conveniencia de conformar una veeduría o una comisión que realice seguimiento a los acuerdos o a las sugerencias o a las indicaciones que ha trazado la superintendencia de servicios públicos domiciliarios a la empresa EMAR. Para la fiscalía, la empresa de aseo de Arauca, EMAR, en algunos lugares de la ciudad no está prestando un buen servicio. Para nadie es secreto, es evidente algunas deficiencias que se vienen presentando en la prestación del servicio por parte de esta empresa. Esto llevó a que la comisión regional de moralización desde hace algún tiempo venga insistiendo y venga acudiendo ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios que se le han encargado de hacer vigilancia y control a esta empresa para de esta manera tratar de solucionar esas deficiencias y obtener la prestación de un buen servicio. Esa es básicamente la razón de esta audiencia pública que convocamos para el día de hoy. Por esa razón y para entrar de una vez a lo que es materia de la misma, comunicarles que se celebró un acuerdo, un acuerdo de gestión entre la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y la EMAR. De ahí la importancia que nosotros encontremos en la que se estudie la viabilidad de conformar una abeduría o una comisión para que realice seguimiento para que estas superencias o estas indicaciones, estas directrices que trazó la superintendencia de servicios públicos domiciliarios se hagan efectivas. La comisión de moralización deberá exponer las falencias que tiene la empresa de aseo de Arauca de Mar en la prestación del servicio. La comisión de moralización se permite, como dice el doctor Carlos Silva, de exponer cada uno de los puntos suscritos entre los super servicios y la empresa de mar. Nosotros como comisión, desde el año pasado cuando iniciamos una auditoría de parte de la Contraloría Departamental a ENSERPA y también identificamos y pactamos unos compromisos que se le han venido haciendo seguimientos, la comisión se ha reunido directamente con el alcalde, con el gerente de ENSERPA, los cuales han rendido el informe y los seguimientos que hemos pactado en estos compromisos. Pero hoy teníamos también ese interés de que en los super servicios, que es la que dirigida la empresa de para la prestación del servicio de aseo del municipio de Arauca, nos quiera conocer qué acciones se habían tomado por relación a este servicio. Toda la comunidad sabe las indicaciones que se presentan. Desde el mes de enero la Contraloría Departamental está en contacto con la Superintendencia de Servicios Públicos. Nosotros como comisión iniciamos desde el mes de enero unos acercamientos con la Super Servicios para saber las opciones. Teníamos entendido que la Super Servicios en el 2016, 2017, 2015, 2016, 2017, había realizado auditorías, pero no abandonaron ninguna acciones que se emprendieron para mejorar el servicio. Por eso estuvimos muy atentos de manera constante ante la Super Servicios a través de la Secretaría de Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Entonces, en el pasado mes de junio, nos dieron a conocer estos acuerdos, por eso quisimos que la comisión quiso que se diera esta socialización, que sea la comunidad que los conozca, que sea la comunidad que se comprometa a hacerle un seguimiento muy cercano a través de la Super Servicios y, por supuesto, de nosotros, de la Comisión de Monetización. El gran ausente a esta audiencia pública con los entes de controles fue gerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR.